vale si lo que quieres es tener el haya card totalmente impreso lo único que tienes que hacer es venir a esta zona del haya service center y te lo harán gratuitamente tienes que coger un número pasos por un control coges número y listo ya tienes tu haya card totalmente impresa y no tienes que estar abriendo y cerrando el móvil es mucho más cómodo el momento de ganar se acerca ya se acerca la victoria porque españa ya llegó con amor y se enciende